El mundo de la fe Con lo que enseñan las religiones Incluso ciertas formas de cristianismo Y por eso hay que decir que el mundo de la fe Es un mundo de cercanía de Dios, esto está claro En el cual cuando uno se mueve sinceramente Cada vez siente más la libertad Digamos que las religiones están hechas como un molde Y una vez que tienes los rasgos logrados en el molde Has de romper el molde Has de salir de la religión y has de entrar en la grandeza Que Cristo anuncia que es la grandeza del mundo de Dios Digámoslo así Hay un mundo donde lo que esperamos es real Esto creo que es claro, esto es lo más fácil de entender Aquello que esperamos, la inmortalidad o la resurrección La vida eterna es real Hay un mundo donde lo que esperamos es real Hay un mundo donde el futuro ya es presente Hay un mundo en el cual las ilusiones tocan la realidad Son reales Hay un mundo donde los remedios de todos los males existen Donde los males ya no existen Hay un mundo de fuerzas tales Que son capaces de poner en marcha Todo aquello que todavía está parado Y hay un mundo de realidad tal Meterse en el cual significa Que todo el ser del hombre En su totalidad Se pone a vibrar Y a sintonizar con este mundo Este mundo Está abierto para nosotros Más Es nuestro propio mundo Y este mundo Es un mundo al cual Accedemos por la fe He aquí la palabra fe Que quizá deberíamos aclarar otra vez Hemos hablado mucho de la fe Pero supongo que ya tenemos Pistas suficientes Para llegar a una serie de conclusiones Que considero que son vitales Partamos de la razón La razón Que es donde Se juntan las experiencias Sensuales De los sentidos La razón del hombre Es capaz de Interpretar Y unificar Las experiencias Digamos Las vibraciones Las emanaciones O las informaciones De los sentidos Esta razón Aplicada al mundo material Lo entiende Aplicada al mundo inmaterial Desde donde emana la materia La razón No lo entiende Ya tenemos una cosa Como la razón funciona Por la experiencia Aquellas cosas que tocamos Que olemos Que vemos Crean una información Que se centraliza Se interpreta En el cerebro En la mente En la razón Y el hombre Vive de ellas Y se comporta según ellas El mundo material Genera unas informaciones Que pueden ser Sintetizadas Interpretadas Y vitalizadas Dentro de nosotros El mundo inmaterial No genera sensaciones Yo no puedo ver Algo que me venga Del mundo inmaterial Ni puedo oírlo Ni puedo tocarlo Ni puedo pesarlo Con lo cual Mi mente No recibe Información Bueno Entonces decimos Que Por la mente El hombre Tiene acceso Al mundo material Y por la mente El hombre No tiene acceso Al mundo inmaterial Pero hay una cosa Muy importante Y es Que la mente Que entiende Lo que entiende Mundo material También puede entender Que lo que no entiende Puede ser inteligible Este es el caso De la mentalidad racional Llevada al extremo Cuando el racionalista Es corto de vista Dice Yo entiendo Lo que entiendo Y lo que no entiendo Es que no vale la pena De entenderlo No merece ser entendido Esto es el racionalista Puro El racionalista impuro Es decir El que no es todo materialista Ni racionalista No, un poco más allá El racionalista Que piensa más Dice Muy bien Yo entiendo Lo que entiendo Y lo que no entiendo Entiendo que puede ser entendido No por mí Sino por la razón Superior a la mía Como nos pasa Cuando estudiábamos Entendíamos Pero no entendíamos Lo que entendía el profesor Y esto a veces nos costaba Un suspenso Porque uno puede pensar Más allá Claro Depende de la facilidad O agilidad de pensamiento Que tenga uno Y lo puede llevar al extremo Y cuando yo he llegado A la segunda fase De pensamiento Que ya no alcanzo A la tercera Digo Pero a lo mejor Hay una tercera Que con más fuerza de razón Podría ser entendida El profesor número tres Y al final digo Y hay una zona Donde ningún hombre Ha llegado todavía Pero quizás puede ser entendida Por una zona superior En este caso sería Dios O lo que quieras llamar Es decir Que el hombre por la razón Puede entender Lo que entiende Y puede entender Que lo que no entiende Puede ser entendido ¿Vale? Bueno, pues ahora Apliquémoslo Este hombre que soy yo Entiendo lo que entiendo Pero entiendo también Que hay un mundo Que no entiendo Y que puede ser entendido Y entiendo más Entiendo que lo que entiendo Lo entiendo Porque puede ser entendido Y me cabe En lo que yo entiendo Y entiendo Que lo que no entiendo No puede ser entendido Justamente porque No cabe En lo que yo entiendo Es decir De puro grande que es Y no al revés Lo que yo entiendo Lo entiendo Porque es pequeño Porque me cabe Y lo que no entiendo No lo entiendo Porque es grande Porque no me cabe Porque me desborda No al revés Y en este mundo Donde yo no entiendo Pero entiendo que existe Y entiendo que si yo Pudiera entender bien Llegaría a entenderlo En este mundo Están las raíces Del comportamiento De lo material Y por esto Si yo lograra Meterme en este mundo Que no entiendo Pero que es más mío Que el mundo que entiendo Con lo cual estoy diciendo Que la grandeza del hombre Es lo que no entiende Y no lo que entiende Eso estoy diciendo El mundo inmaterial En el cual no me muevo bien Es más mi patria Que el mundo material En el cual me muevo también Que lo manipulo Y lo llevo hasta Marte O hasta Saturno Este mundo Tiene las raíces Del comportamiento De lo material Si yo lograra Meterme en él Desde él Dominaría la situación Este es el caso De la fe Decía al principio Hay un mundo Donde lo que esperamos Ya es real Hay un mundo Donde todo lo que yo Soy capaz de fantasiar Tiene existencia ya Hay un mundo Donde existe La curación De todos los cojos Del mundo Y de todos los sordos Del mundo Y de todos los ciegos Del mundo Y de todos los paralíticos Del mundo Y de todos los muertos Del mundo ¿Verdad que sí? Y eso se llama El mundo de la fe ¿Y por qué se llama El mundo de la fe? Porque en sí Es un tema Es un mundo de fe No Porque la estructura De este mundo Es la fe No, no, no Esto es desde aquí La fe es del hombre Dios no tiene fe No faltaría Hay que recordar El primer curso Primerísimo curso Dios no puede tener fe Porque fe ¿Qué es? Aceptar Aquello que no se Abarca Que no se ve ¿No ves? Espera andaron Sustancia Rerun ¿Qué dice San Pablo? Cuando yo veo Y veo Y al ver lo que veo Veo que hay cosas Que no veo Y que pueden ser vistas O que deberían ser vistas Entonces tengo fe El mundo de lo invisible El mundo de lo que esperamos El mundo de Esto es el mundo Pero la fe está aquí No, aquí Dios no tiene fe Dios es el mundo De lo real Dios es Y cuando entremos en él Dice San Pablo Que de las tres virtudes fundamentales Fe, esperanza y caridad La fe sucumbe En la eternidad No hay fe ¿Cómo va a tener fe? Si estamos en ello Ni esperanza tampoco la habrá Si todo lo que esperamos Ya lo tendremos Habrá solo amor Por esto es la mayor De todas las virtudes El amor Que es el que tiene acceso aquí Bueno, pero digo que Este mundo de la fe Teniendo cuidado No es porque este mundo Este construido de fe No, no La fe La fe no es nada La fe está aquí en el hombre Cuando el hombre Acepta aquello que no ve Tiene fe Pero en el hombre No porque este mundo Sea un mundo de fe Le llamamos el mundo de la fe Porque es aquí dentro Como hay el mundo de la razón Que está aquí dentro Hay el mundo de la fe Que está aquí dentro Pero yo por la fe Tengo acceso a este mundo Y es de tal categoría Este tema Que Cristo afirma Y parto de su afirmación Omnia Possibilia Asunt Credenti Esto es monstruosamente Grande Al que cree Todo Le es posible Cuidado que Cristo no engaña Ni se pasa jamás Bueno, pasarse No se puede Porque no hay paso Más allá Ya es todo Pero en fin No exagera Omnia Todo Panta Todo es posible Para el que cree Todo Resucitar un muerto Sí ¿Quieren ejemplos? Diréis a una montaña Tírate al mar Se tirará Pondréis la mano Sobre los enfermos Y se curarán Beberán veneno mortal Y no les hará daño Y noten que esto Ustedes dirán Claro Esto es No sé qué dificultad Pueden poner Pero sonaría así Más o menos Esto es Pues usar El nombre de Dios El poder de Dios No, no Cristo habla Al hombre El hombre tiene acceso A este mundo Lo que pasa es que Le tiene miedo Y es tonto Y se pierde por aquí Y se queda Como estos arrabales Son tan bonitos Nos quedamos en los arrabales Y no llegamos nunca A la puerta del sol Que está en el cogollo Que es este Si llegáramos Aquí todo es posible Todo es posible Omnia posibilia sunt Credenti ¿Se acuerdan de lo de Pedro? Es que ya el Evangelio Antes de que lea Los dos textos Que me faltan Es increíble Lo que pasa es que El cristianismo Sobre todo el medieval Que veía desde su ángulo Y veía bien Tenía ángulos ciegos Y no los veía Por ejemplo este Cuando Jesús hace milagros Los hace Porque es Dios Decimos No es nada seguro Más bien es lo contrario Cristo hace milagros Como hombre que es No apela a su divinidad No apela a su divinidad Los milagros No son tan siquiera Demostraciones de su divinidad Hay que tener mucho cuidado Son fuerzas del hombre Que Jesús maneja Desde aquí Porque él tiene acceso Como hombre De pura purificación Y ascética Se introdujo en este mundo Y cogió el cordón De la ceguera Y cuando le aplicaba A un ciego Lo curaba Lo que va a decir Este cordón Yo no lo conozco Pero él tenía el hilo Y del muerto También Y de mover el corazón De un hombre Si él quería También Y tirar una montaña Al mar Que no sé si lo hizo Por lo menos Se puede hacer Todo es posible Para el que cree El caso de Pedro Están en el mar De Genezaret Sale una tempestad Increíble Que se lleva la barca Y los remos Y la vela Y todo Están en la noche Los pobres discípulos Perdidos Bueno Y aparece Jesús El fantasma Caminando por el agua Ya El medieval Y nosotros Que no acabamos De salir del medio Y vos decimos Claro Jesús Hombre Era Dios No corras tanto ¿Quién te ha dicho Que Jesús camina Sobre el agua Porque es Dios? No me vas a decir Que el hombre Puede caminar Sobre el agua Lo afirmo Lo afirmo Muchos hombres Han caminado Sobre el agua Muchos Vete al Tíbet Vete al Tíbet Y verás como cruzan un río Los novicios Para empezar Para empezar Los otros ya Ni lo cruzan Siquiera Para empezar El río No helado No helado No tiene mérito No, no El agua El agua Y no se mojan Y no son dioses No Es un mundo Que posiblemente Lo vamos a descubrir El año dos o tres mil Lo vamos a descubrir El año dos o tres mil Pero este mundo es real Y repito El hombre es más de este Que del otro Y desde luego Para la eternidad Pero a veces estamos en lo mismo Otra evasión Ah, este es el mundo De la eternidad Allí Allí Momento Ese allí Empezó en nuestro bautismo Si tú has de ir allí Cuando te mueras Puedes comprar billete de avión Que te va a costar El allí De que tú hablas Está empezado en nosotros La vida eterna Ha comenzado dentro de nosotros El que se muera Y haya de empezar el camino Le rendo la ganancia Le costarán siglos El cristiano El cristiano por lo menos Sabe que desde que está bautizado La vida eterna Ya está cayendo dentro de él Ya está creciendo El agua De la vida eterna en él El allí No es allí Es aquí Allí es aquí Arriba es abajo Bueno, pues este mundo Al cual pertenecemos Este mundo Es más nuestro que este Ya Alexis Carrel Hace cuarenta años Se preguntaba Si el hombre Que en el renacimiento En el 1400 Empezó a meterse Por el mundo de la materia Que es tan hermoso Pero tan limitado Si este hombre Hace cuatrocientos años En vez de meterse por aquí Se hubiese metido por aquí ¿Dónde estaríamos hoy? Dame la pregunta Hemos hecho maravillas Con la materia Estamos navegando Por el espacio Estamos orientando Unas bombas Que encuentran un agujero A mil kilómetros Y aciertan Esto es una maravilla De técnica Matan hombres Pero aún así Matamos hombres Con maravillas de técnica Esta es la materia La dominamos Y es limitada Es un puntito Al final del universo La materia Si el hombre Que lleva cuatrocientos años Embarcado en el descubrimiento De la materia Ha hecho tales maravillas Con ella Que es limitada ¿Dónde estaríamos hoy Si hubiésemos emprendido El camino de lo espiritual? Hoy dominaríamos Por ejemplo La telepatía Yo tengo un amigo Que sufre en el Japón Y me enteraría Con precisión Como si fuera Por teléfono El teléfono Es sentido Es material El teléfono En cambio Me enteraría O una madre Que no sabe por qué Pero ve al niño Que titubea por el camino Y dice Este hijo mío Si no le tengo cuidado Termina en droga La profecía La dominaría Claro Y este corazón Tan revoltoso Que si yo pudiera Y la madre Encontraría el camino No para dominar el corazón Que es libre Pero por lo menos Para darle unas pistas De orientación Que no sé Sí Y cuando uno se enamora Esta tontería humana Tan inmensa Si estamos verdes Se enamora uno Se casa Y a los dos años Dice Me equivoqué Oye Si en esto te equivocaste No hay garantía Ya de nada Porque si pones un negocio De mil millones de dólares Y lo pierdes No pierdes tanto Como enamorándote mal O sea Si te has equivocado Enamorándote Y esto está de moda hoy Eres tonto perdido Pero si son todos Los que lo hacen Pues somos tontos perdidos Todos hijo Se dan cuenta Una cosa tan delicada Y seria Y tan devastadora Si es al revés Como es el amor humano Que estemos tan verdes Que normalmente Nos equivocamos Eso no significa nada Contra nadie Significa que la humanidad Está tan verde Que en lo más vital De lo humano No sabemos encontrar el camino Pues si estuviéramos En la dimensión Del hombre que nos toca Dirías Este es muy guapo Pero no me interesa Y ya está Ya está Y verías el porvenir No, no escrito Porque hay la libertad humana Insisto Pero por lo menos Con unas garantías Si aquí hay una coincidencia Esto va en serio Esto tiene garantías Esto me va a enriquecer Y yo al otro Entonces vas Y entiendes el camino Pones la mano en la mano Y caminas Hasta la vejez Y hasta la eternidad Pero repito Para dar un ejemplo Estamos tan verdes En la cuestión del amor Porque el amor Pertenece aquí Y no aquí Y cuando el hombre Trabaja el amor Desde el materialismo Ahí está el ejemplo De hoy Los amores Las amistades Los matrimonios Fracasan Uno detrás de otro Muy sencillamente Porque somos materialistas Y colocamos el amor ¿Dónde está? Y así como he dicho Que la madre sabría Por lo menos Cómo orientar a su hijo El que se enamora Sabría Si es el amor que toca O no es el amor que toca Lo sabría Y así sucesivamente Bueno, pues digo que Jesús No es nada seguro Más bien no es Que anduviera por el agua Como Dios No Y ahora veremos el ejemplo Pedro Que era el revoltoso De la familia De golpe se entera Bueno, San Juan se lo dijo Y Pedro se entera Así es el Señor Señor Si eres tú Ya tira mal Ya dudaba Ya empezó mal Pero en fin Si eres tú Di que camine yo también Sobre el agua Fíjate Pedro era tonto Y revoltoso Pero sabía algo Si eres tú Dime que camine sobre el agua Y Jesús dice Ven Y Pedro anduvo sobre el agua Tan pancho El evangelista Sabe para qué lo escribe Y Pedro no era Dios Más bien tontín Y andaba sobre el agua Pero como el viento Era tan fuerte Una ola vino Y Pedro se zarandió Y tuvo miedo Para abajo enseguida Se hundió Pero ahora ven lo que viene Lo que viene es tremendo Jesús le saca de la mano Y apenas lo tuvo Cara a cara Y sacado Le dijo Hombre de poca fe Porque has dudado Le riñó Porque se hundió Es decir Que todos los que andamos Por la vida Nos metemos en el mar Y no navegamos bien Jesús nos sacaría Y diría No tienes fe Si no caminamos Por el agua El Señor nos riñe Caminan ustedes por el agua Pues el Señor le riñe A mí también Toca caminar por el agua Así de claro ¿Y esto cómo se puede? Desde aquí Es posible No me digas cómo Porque yo no lo sé hacer Pero sé que se puede hacer Está mandado Pedro anduvo sobre el agua Y anduvo de tal manera Que cuando tuvo miedo Es decir Cuando la fe le falló Y dijo Pero ¿Y si por aquí pasa? Se hunde enseguida Ya está Pero Jesús le riñe Hombre de poca fe Es decir La fe La falta de fe Ha sido la que te ha hundido Con más fe Flotabas mejor Y con toda la fe Flotabas que ni tocabas el agua Sí No está la edad media Y algún tiempo moderno De santos Que navegan Sin tocar el agua Los éstasis que son Es más difícil Que navegar sobre el agua Por lo menos Tiene una resistencia Sostiene un poco el agua Si un santo Se puede levantar Un metro del suelo Y no tocar suelo Durante una hora Porque está en éstasis A forciori Con más razón Puede caminar sobre el agua El agua por lo menos Ayuda un poco Ese mundo es real Es el nuestro Para ese estamos fabricados Y por esto Seremos nosotros Por primera vez Cuando en él Nos movamos Con libertad Que llamamos El mundo de la resurrección Pero entre tanto Ha empezado en nosotros Este mundo Y aquí porque Los cristianos Que se mueven en la materia Saben que de la materia Hay caminos hacia arriba Que nos conducen A la dimensión Verdadera del hombre Por esto la falta de fe El encogimiento espiritual Es lo que se opone A toda religión Esta es la religión De Jesucristo Aquellos cristianos Que dicen Ay pero A lo mejor Alguno aquí No lo quisiera Ay si Esto es muy bonito Pero si No eres cristiano De entrada No eres cristiano El encogimiento espiritual Esta es la revelación Dios se muestra En el hombre Como el ser del hombre Y el ser del hombre Es Dios Y Dios es aquel En el cual Todo lo imposible Se hace posible Pero si Dios Es tu corazón Tu ser En ti Todo lo imposible Se hace posible Pondrás la mano Sobre enfermos Se curarán Comerás un veneno No te hará daño Y vendrás un muerto Delante Lo resucitarás Tú sabrás Tú sabrás cuándo Es otro tema Cristo no resucitó Todos los muertos Y dices ¿Y por qué no? Ah Es que aquel que se mueve aquí Sabe cuándo puede resucitar Y a quién Y dónde toca resucitar Evidentemente Está claro No es como En la batería No dices Ay si yo anduviera por aquí Luego andas Y ya es diferente Todo lo hemos hecho igual Cuando cambias de plano Todo es diferente Hay el día Que yo tenga una carrera La tienes Dices Hombre pero esto no es justo Hacerlo Ahora yo podría suspender Lo que decíamos Cuando estudiábamos El día que me toca A mí examinar Te juro que me vengo En todo El primer día que examinas Dices Este lo ha hecho un Bueno pero Venga hombre Venga Ya está Has cambiado de plano Ya no piensas como abajo Bueno pues aquí es igual Si el hombre supera Esta situación Y se mete por aquí dentro Ya no piensa como desde abajo Y ya sabe Cómo ha de moverse Y ya no piensa como